¿Qué onda, Taku Banda? Mi nombre es Isamari y esta vez les traigo un video especial porque el día de hoy en México se conmemora el Día del Niño. Por lo que el día de hoy les traigo tres recomendaciones para que vean con sus pequeños otakus o para que usen de pretexto a sus hijos y puedan seguir viendo anime. De nada. Obviamente tenía que empezar con este grande que definitivamente ha marcado toda una época. Y sí, hay varias temporadas de este anime, pero la verdad es que la primera es la mera mera buena. El cual nos presenta a siete niños elegidos que son transportados al Digimundo donde conocen unas extrañas criaturas llamadas Digimon. Junto a los cuales deberán luchar contra el mal para salvar ambos mundos. Con una trama donde el poder de la amistad es lo más importante y con un opening insuperable y que de hecho cura más que mil terapias. Este anime está lleno de momentos épicos que podrán vivir junto a sus pequeños. Este anime nos presenta un mundo donde los humanos nacen con un superpoder denominado Quirk. Pero donde el 80% de la población nace con un superpoder tenemos a nuestro protagonista, Midoriya, el cual carece de Quirk. Pero esto no es un impedimento para él ya que él está decidido a cumplir su sueño. Y este sueño será realidad cuando conoce a All Might, su superhéroe favorito y al que siempre ha admirado y quien le entrega su poder. Así que ahora el joven Midoriya deberá ingresar a una escuela donde obtendrá una educación de élite para convertirse quizá algún día en el mejor superhéroe en el número uno de Japón. Si bien es cierto que los últimos capítulos de este manga se han tornado un tanto oscuros, el inicio de esta serie es brillante. Y si lo piensan bien, podrían iniciar esta historia ahora con sus niños e ir creciendo junto a los personajes. Si ustedes creen que voy a meter este anime cada vez que pueda, sí, la verdad están en lo correcto. Y es que este anime es imperdible. Imperdible. Tenemos aquí a Hinata, un joven que pese a su corta estatura anhela jugar voleibol. Pero obviamente su pequeña estatura será algo que siempre juegue en su contra y la gente siempre le dirá o lo hará de menos por ello. Pero él no se va a rendir ante nadie y se abrirá paso si es necesario a brincos para demostrar que él puede jugar dentro de la cancha a su propia manera. Y qué más les puedo decir, este es un anime lleno de amistad, de rivalidades, pero sobre todo de evolución. Porque nuestros personajes siempre están buscando mejorar, siempre están buscando ser el mejor. Y lo cierto es que esos personajes están tan bien trabajados que es imposible que uno se encargue con ellos. Ya sean los personajes principales, los personajes secundarios, hasta los rivales, es imposible sentir empatía por ellos. Y eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado, espero que puedan aplicar estas recomendaciones y empezar a meter en este mundillo a estos jóvenes para que disfruten el anime. Recuerden que en mi cajita de información están mis redes sociales por si gustan seguirme y poder seguir conociéndonos por ahí. Yo por ahora me despido, pero espero verlos en un próximo video. ¡Gracias!